Música Bueno chavales, bienvenidos a otro capítulo más de paseando con Bituco y bueno, como podéis ver pues es por la noche Salamanca por la noche es preciosa es muy bonita aquí por la noche, fijaos como cambia, de ver esto de día a verlo de noche si habéis visto en mi anterior capítulo pues sabéis de que va esto esto es el reloj, la plaza mayor y bueno, como podéis observar pues esto es de noche parece que hay más gente y bueno bueno, vamos a ir por aquí vamos a tirar por aquí os acordáis que en el capítulo anterior tirábamos por dirección la casa de las conchas bueno, pues vamos a tirar por aquí pero en lugar de meternos por la calle compañía que es la que nos metimos esta mañana para ir a casa de las conchas vamos a meternos por otra calle y vamos a ir a la estación de autobuses vamos a aprender a ir a la estación de autobuses desde la plaza mayor y luego vamos a dar una vuelta vamos a meternos por más calles y vamos a hacer más cositas nos ponemos aquí la bandera de España otra vez vamos a meternos por esta calle de aquí antes nos metimos por esta si os acordáis bueno, pues esta vez nos metemos por esta de aquí adelante y se meten aquí discotecas chavales aquí hay un par de discotecas muy buenas aquí hay discotecas también aquí tenéis un café un Pan's and Company aquí tenéis un Burger King un Burger King aquí ahí tenéis un Pan's and Company y luego aquí tenéis otro restaurante por ahí abajo aquí tenéis otro brunch y aquí tenéis el Cum Laude el Cum Laude es una discoteca muy buena que tenemos por aquí por Salamanca y bueno, si algún día queréis salir por la noche os recomiendo el Cum Laude lo que pasa es que vale muy caro está muy caro el Cum Laude tenéis una farmacia por si os duele la cabeza de ver mis vídeos y bueno, aquí más Lacoste Lacoste que sepáis una cosa bueno ahí tenéis Lacoste ahí tenéis Lacoste que sepáis que Lacoste lo construyó MacGyver con un cocodrilo y un jersey bueno 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 tiramos por aquí abajo a la estación de autobuses he tirado antes por aquí pero bueno podemos tirar podemos tirar podemos tirar por aquí coño a la estación de autobuses macho es que me estoy liando tío me estoy liando es que con tanta bandera de España macho me estoy liando tío aquí antes aquí pone pastelería heladería y chocolatería aquí antes había una tienda que se llamaba Redire que era una tienda de electrodomésticos de aparatos electrónicos de videojuegos lo que pasa es que ya lo cerraron hace ya bastante tiempo y ahora esto lo han convertido en una taona ¿no? la taona de la abuela bueno entonces seguimos por aquí aquí tenemos más tiendas por si os interesa y bueno por aquí atrás por ahí atrás por ahí atrás está el ayuntamiento al que yo me gusta al que yo hice de prácticas ya que tengo que preguntar a ver si si me pueden pillar curro ya os enseñaré a ir otro día y bueno teníamos que haber ido por la calle compañía por la calle de la casa de las conchas y en vez de tirar por la casa de las conchas tirar para abajo y hubiéramos tardado mucho menos lo que pasa que bueno me apetecía grabar por aquí porque hay discotecas por esa calle por la que hemos pasado estaba por ahí había discotecas ¿sabes? y bueno por si queréis salir de noche pues lo que pasa que ahora hay poca gente porque es muy pronto pero como a la una o así a las doce o a la una esto sigue nada más de gente ¿vale? de todas formas me gusta mucho más grabar por la noche porque por la noche hay menos gente y podéis oírme mejor y no tengo por qué hablar tan alto ni pegar tanta voz porque hay mucha gente ves aquí la gente está sentada aquí la gente está sentada ¿ves? ah mira hay que ir por las terrazas y bueno vamos por aquí hemos hecho una vuelta a lo tonto pero bueno así más o menos os enseño cómo va esto y bueno es esto que veis aquí que es así es porque toda esta parte que la estamos recorriendo es el casco antiguo entonces esto es la parte más antigua de Salamanca lo que más se lo que mejor se conserva ¿sabes? entonces esto de Salamanca está muy bien porque hay una parte que es antigua y otra parte que es moderna y esto es como si como si fueras viajaras en el tiempo ¿no? como Marty McFly en Regreso al Futuro como si viajaras en el tiempo ¿no? y vas por una parte y estás parece que estás como en el renacimiento ¿no? entonces son pocas así raras ¿no? el renacimiento el rococó y todo ese rollo ¿no? y y bueno y esto es lo que hay es ese reflejo porque bueno de noche apenas se ve un puto carajo pero bueno las chavalas y bueno tiramos por aquí abajo ¿vale? porque vamos a la estación de autobuses y bueno para que sepáis por donde se va ya os digo mirad si os acordáis en el capítulo anterior os mostré la casa de las conchas la casa de las conchas está por aquí arriba ¿os acordáis? lo que pasa es que nosotros tiramos por ahí arriba pues lo lo suyo hubiera sido haber cogido esta misma calle y tirar para aquí abajo pero bueno queríais enseñaros un poco las discotecas y un poco pues ¿dónde va la gente joven a disfrutar y a pasárselo de puta madre ¿no? como podéis ver como podéis ver bueno yo sigo filmando un poco ¿vale? para que veáis lo filmo con la otra mano a veces os dará la sensación de que la cámara cae no es que estoy grabando un poco bajo para aguantar con la cámara que esto cansa mira otro hotel mira aquí tenéis otro hotel a mano derecha tenéis otro hotel hotel emperatriz ¿veis? graba bien ¿no? si graba graba bien graba bien para noche calidad estándar pero graba bien joder si lo pongo en HD ¿sabéis qué pasa? que si lo pongo en HD luego lo cuelgo en el ordenador y no se ve una puta mierda pero fijaos que está en calidad estándar y se ve bastante bien o sea se ve bastante bien lo que pasa que ya os digo hay farolas se ve como como reflejo o bueno hay farolas joder ¿eh? mira esa mira esa mira esa eh mira esa eh bituco bituco que filmas bituco que te van a ver bueno para ir a la estación ¿vale? para ir a la estación ahora tenemos que tirar para la izquierda tiramos para aquí para la izquierda madre mía chavales salamanca de noche a tope de full de power ¿eh? salamanca de noche se pone a tope de full de power tío bueno lo tiramos por aquí mirad ¿eh? ¿ves más? un convento hay la virgen hay la virgen aquí no hay rana ¿where is the frog? ¿where is the frog chavales? ¿where is the frog? bueno un convento ¿vale? ah esto es el huerto de Calisto y Melivea aquí dentro está el huerto de Calisto y Melivea esto está cerrado ahora porque bueno esto lo abren al público pero que sepáis que esto es el huerto de Calisto y Melivea que es ¿eh? donde me voy a llevar a Bárbara Paola ¿eh? para darle unos cuantos toques ¿no? pues va a ser aquí al huerto de Calisto y Melivea bueno ¿ves? por aquí se ve el huerto se entra por ahí se entra por aquí hay un patio hay un patio interior eso es el huerto de Calisto y Melivea ¿vale? luego aquí más iglesias y bueno tranquilos que antes de terminar esta primera temporada de capítulos que voy a hacer en Salamanca os enseñaré la puta rana de los cojones veréis, 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 veréis bueno, ahora que tiramos por aquí tiramos por aquí arriba ¿dónde está la rana? ¿dónde está la rana? la rana no está aquí la rana, la rana bueno bueno bueno, pues lo que voy a hacer va a ser tirar tirar por aquí, ¿vale? tirar por aquí hasta arriba tiro por aquí hasta arriba ¿vale? y luego ya pues seguimos grabando, ¿vale? no hay que tirar por aquí hasta arriba así ahorro un poco de ahorro un poco de batería, ¿vale? bueno ir hasta arriba del todo vale, bueno como podéis observar nosotros hemos subido por allí ¿vale? hemos venido por aquí hemos cruzado el paso de cebra y ahora seguimos tirando para acá y esto está por la mitad y bueno básicamente tenemos que tirar lo que se trata ahora es de tirar por aquí ¿vale? esta calle se llama Filiberto Villalobos ¿vale? y básicamente se trata de tirar por aquí ¿vale? por esta calle ir tirando y luego a mano izquierda o sea para este lado para este lado vais a ver la la estación de autobuses ¿vale? bueno esto básicamente os voy a enseñar esta parte de aquí esto de aquí realmente es la escuela de bellas artes no se llama escuela de bellas artes ¿vale? esta es la escuela de bellas artes donde la gente va a dibujar y a y a hacerse pintor ¿no? esta es la escuela de bellas artes esta de aquí estas son las ventanas serán las aulas y esta es la entrada fijaos que entrada más bonita ¿eh? como aquí con con grafitis tío esto me recuerda mucho la película de Akira de 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 joder macho darle caña ¿no? madre mía madre mía chavales la escuela de bellas artes cualquiera diría que esto es una escuela de bellas artes pero bueno vale si queréis ir aquí pues venís aquí Debe de haber gente muy simpática Porque con estas pintadas que hay Vamos, cualquiera lo diría Bueno, voy a cortar otro poco, ¿vale? Porque estará para tirar un poco por la mitad, ¿vale? Así que Cuando llegue a la estación de autobuses Os lo comentaré, ¿vale? Os diré, pues mira, hemos llegado, ¿vale? Y os la enseñaré Es tan sencillo, ¿vale? Esto se llama la calle Filiberto Villalobos Es tan sencillo Como coger todo este camino Y ir por aquí Porque, ¿sabéis qué pasa? Que si cogéis esa acera Tenéis que cruzar luego un semáforo Vais por aquí Como lo tenéis aquí justo a la izquierda Pues es por tener un poco de sentido común ¿Vale? Bueno, chavales, pues ya hemos llegado Hemos recorrido toda esta calle Como os he comentado antes Y ahora, pues Prácticamente ya estamos justo al lado Bueno, como podéis observar Ya hemos llegado, ¿vale? Esto es la estación de autobuses ¿Vale? Esto es la estación de autobuses, ¿vale? De Salamanca La que vimos antes era la de trenes Y esta es la de autobuses ¿Vale? Si entramos Está vacío, claro Bueno, voy a enseñaros un poco Cómo funciona La estación de autobuses Vale, voy a explicar un poco Cómo funciona Por si algún día venís en autobús En vez de en tren Pues que sepáis cómo se maneja uno, ¿vale? Vosotros ¿Vale? Aquí abajo están los andenes Están los andenes Cuando lleguéis, ¿vale? Vais a llegar Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vais a llegar por aquí abajo, ¿vale? A ver que lo hagamos un poco en orden, ¿vale? Para que sepáis cómo se hace esto, ¿vale? Mirad Cuando montéis en un autobús En el que sea Para ir a donde sea O depende de donde vengáis Si venís de Barcelona Pues cogéis un autobús Si venís de Madrid Cogéis otro Y los autobuses se paran por aquí, ¿vale? Entonces, bueno Tú llegas Se ve un poco como borroso No sé por qué Se ve como borroso No sé por qué Ha habido un momento Que se ve como borroso Antes también ha pasado Y entonces, básicamente Cuando llegues Bueno, pues Puedes hacer varias cosas, ¿no? Si llegas por la noche Tienes que ir a los servicios nocturnos, ¿vale? Los inodoros Están por ahí, ¿vale? Unas puertas que hay por ahí Veis que por yaseos, ¿no? Luego tenéis máquinas expendedoras Por si queréis Este Beber algo Ahí tenéis otra De chupitangas Y de bolsas Y de guarderías Aquí tenéis la puerta Por donde vais a subir Tenéis un ascensor Ese es el ascensor ¿Vale? O podéis subir Por escaleras mecánicas O por escaleras manuales ¿Vale? O luego también tenéis Una Tenéis hasta pesas, tío Para pesas Líneas Hasta básculas, ¿no? Yo no porque la rompo Seguro que la rompo Luego tenéis por aquí Bueno, tenéis aquí Una tienda Luego tenéis aquí Un bar Aquí hay un bar Y luego tenéis aquí Más máquinas expendedoras ¿No? Y luego, bueno Pues podéis salir por ahí Podéis salir por ahí También si queréis O podéis salir Por donde queráis Lo normal Lo lógico Sería que salierais Por aquí Por la puerta ¿Vale? Que salierais por aquí ¿Vale? Es decir Salís por aquí ¿Vale? Entonces, bueno Os montáis O en el ascensor Depende del peso Que llevéis O por las escaleras mecánicas Que ahora por anoche Son bastante más lentas Eh Y bueno Una vez que subáis Pues bueno Salís por la entrada ¿Vale? Esto es para cuando lleguéis ¿Para cuando lleguéis? Cuando queráis Volver otra vez A vuestra ciudad A vuestra comunidad Autónoma O donde Queráis ir Eh Tenéis que pedir taquilla ¿Vale? A veces Eh Tenéis que ir Al propio autobús Para coger el billete Pero por las mañanas De unas horas A unas horas En concreto De por la mañana Hasta por la tarde Se pueden coger En estas taquillas Aquí tenéis Otra báscula electrónica ¿Cómo funciona esto? Bueno En cada taquilla Tenéis una empresa Aquí tenemos J. Crisdeto Ahí tenemos Eurolines Por ahí tenemos Mariano Mariano Moga ¿Vale? En cada taquilla Hay unos viajes ¿Vale? Una empresa Tiene un autobús Y va a unos sitios Que los tenéis por aquí Metidos ¿Vale? Estos son horarios Avisos Y cosas de estas En otra empresa Por ejemplo Tenéis otro tipo de viajes ¿Vale? Aquí tenéis ¿Eh? Uno va por ahí Uno va por allá ¿Vale? Luego por ejemplo Tenéis aquí otra Donde hay otras empresas ¿No? Donde Es decir que en cada taquilla Hay un autobús Y en Depende de que autobús Cojáis Pues vais a un sitio O vais a otro Para saber a donde queréis ir Tenéis que informaros ¿Vale? Por aquí Por los cristales Como podéis comprobar Os pone El sitio O el destino A donde va O por donde pasa ¿Vale? Luego por aquí Tenéis más taquillas ¿Vale? Tenéis muchas más taquillas ¿Vale? Por aquí tenéis más ¿Vale? Y tres cuartos De lo mismo ¿Vale? Cada empresa Pues tiene unos autobuses Y cada autobús Os lleva a un destino Distinto Yo por ejemplo Para ir del pueblo Aquí a Salamanca Pues cojo Una 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 empresa Que no os voy a decir Cuál es Por supuesto De tal manera Si no sabéis Si no os habéis enterado bien No ocurre nada Porque aquí tenéis Una información ¿Vale? Preguntáis Si una información A tomar por el culo O sea Esto es así De De sencillo ¿No? Tenéis por ahí Los locales Que no sé de qué van Y bueno Más máquinas expendedoras Un fotomatón Y bueno Básicamente Salís por aquí Salís por aquí Otra vez de nuevo Y bueno Vámonos a dar un pasito Por aquí Ya que estamos Todavía me falta batería Así que vamos a tirar Por aquí ¿Vale? Y bueno Por aquí cerca Está mi instituto Pero no os voy a decir Cuál es Obviamente Por aquí cerca Está mi instituto No voy a decir Obviamente Cuál es Porque bueno Yo os puedo enseñar Hasta una cosa Os puedo enseñar Hasta un límite Luego otro límite No lo puedo enseñar ¿Vale? Mirad Aquí tenéis La escuela oficial De idiomas La escuela oficial De idiomas Es esta de aquí ¿Vale? Y como podéis observar Pues aquí se aprende Italiano, portugués, alemán E inglés Creo ¿Vale? Por si queréis Estudiar idiomas Pues bueno Aquí tenéis Una escuela oficial De idiomas Y está en Salamanca Pero bueno ¿Veis? Qué bonito Bueno Vamos a tirar por aquí Como es de noche Me paso por el forro De los cojones Los semáforos Me los paso por el forro Porque apenas pasa en coche Salamanca es una ciudad Muy tranquila Para pasear De noche Apenas hay coches Apenas hay tráfico Las ambulancias O sea Básicamente es una ciudad Muy tranquila O sea Simplemente Os estoy enseñando Que no tiene ningún tipo De peligrosidad Pasear por Salamanca De noche Lo hago todos los días Y no tiene ninguna peligrosidad No tiene No hay ningún problema Con pasear por la noche Aquí es por Salamanca No hay ningún problema No pasa absolutamente nada ¿Vale? Pero es que nada Pero es que nada Aquí se está bien Se está tranquilo Se está manso Aquí no hay gente peligrosa Claro que no Hombre Claro que no Si yo llevo haciendo Llevo haciendo esto Un montón de tiempo Y no pasa nada Joder No hay ningún problema Bueno Voy a tirar esta calle Para arriba Y cuando lleguemos al final A ver qué hacemos En un principio Quiero ir al Carrefour Para donde está el Carrefour Y bueno Así damos un paseíto Vamos un paseíto por aquí Desde la estación Por aquí arriba A ver qué hay Por si queréis dar un paseíto Y bueno Y bueno Pues Nada Recorro la Cuesta esta entera ¿Vale? Lo corto Sé que hago muchos cortes Sé que hago muchos vídeos seguidos Porque esto No tiene la función de pausa Con esto No puedes pausar Entonces Como luego Los voy uniendo los vídeos En Youtube Porque luego los uno Con el creador de Youtube Pues hago como si fuera Un solo vídeo ¿Vale? Así que vosotros por eso No os preocupéis ¿Vale? No os preocupéis por eso No os preocupéis